Para el Ibero Puebla, es un honor dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidium. Maestro Fernando Silva Triste, encargado de la Oficina de Representación de la Semarnat en el Estado de Puebla. Licenciada Normangélica Sandoval Gómez, Subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Ingeniero Rolando Montero León, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal en el Estado de Puebla. Ingeniero Pedro Hernández de la Cruz, representante titular del sector profesional ante el Consejo Estatal Forestal en Puebla. Y como nuestros anfitriones, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector del Ibero Puebla. Y la doctora Lilia María Vélez Iglesias, directora general académica. Buenos días. También agradecemos la presencia de la maestra Alicia Noemí Hernández Mugartegui, encargada de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos, todas y todos los que amablemente nos acompañan. El día de hoy estamos aquí para escuchar la presentación del Plan Forestal para el Estado de Puebla a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agradecemos, como primera parte del programa, las palabras de bienvenida de nuestro rector, el maestro Mario Ernesto Patrón. Muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Espero que se sientan en su casa en la Ibero Puebla. Quiero darle la bienvenida a nuestros colegas que hoy me acompañan en el presidium. Desde luego que a las y los integrantes de la Semarnat Federal, de la Secretaría del Medio Ambiente Local. Bienvenida, subsecretaria. Bienvenido, Fernando. También de la Profepa. Sí, a la maestra Alicia. Bienvenida también. De la Conafor. Ingeniero. Ingeniero también. Bienvenidos. Desde el año 2022, la Secretaría del Medio Ambiente Federal, en conjunto con las demás entidades, tanto locales como federales, presentaron el Plan Estatal Forestal. Y a partir de ahí, me atrevo a decir que han construido una metodología inédita, prácticamente, pero también una metodología de seguimiento y acompañamiento del Plan Estatal Forestal, que permite particularmente ver el estado, la cuestión de nuestros bosques en Puebla, pero también, además de ese diagnóstico, pues las oportunidades de mejora, y me atrevo a decir los riesgos también en posibles entornos de deforestación o desertificación también de nuestros bosques. Hay actores claves en este proceso, indudablemente, las comunidades, los núcleos agrarios, los ejidos, sí, que apuestan por aprovechamientos forestales, también, indudablemente, los industriales, ¿no?, que tienen estos convenios con los núcleos agrarios, pero también en medio son fundamentales como actores clave, pues los prestadores de servicios técnicos, que hacen un vínculo virtuoso entre los núcleos agrarios y los industriales. Los resultados que hoy nos van a compartir las instituciones públicas, la Semarnat, en conjunto con la Secretaría Local, con la CONAFOR, con la PROFEPA, dan cuenta de esas áreas de oportunidad que hay que seguir trabajando en esta triada, pero también dan cuenta de aquellos focos amarillos o incluso focos ámbares, en donde los posibles procesos de deforestación están asociados con otras prácticas mucho más complejas, sí, que tendría que ver con la comercialización totalmente ilegal de las maderas, o el vínculo de la sobreexplotación de nuestros recursos madurables, incluso con redes ilícitas de poder, incluso hasta posiblemente asociadas con el crimen organizado. Como ustedes saben, nosotros somos una universidad confiada a la Compañía de Jesús. Una de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús es el cuidado de la casa común. También recordarán ustedes que ya hace un buen número de años el Papa Francisco emitió la encíclica Laudato Si, en donde el argumento principal de la encíclica es cómo este modelo civilizatorio ha mercantilizado los bienes comunes y los ha puesto al servicio del mercado y no de las personas, fundamentalmente. En ese sentido, es una apuesta muy identitaria del Ibero Puebla, si primero generar entornos de congruencia interna para que ello nos permita generar entornos de incidencia en la realidad con esta perspectiva del cuidado de la casa común. Dicho eso, para el Ibero y para mí como rector, es un privilegio tenerles el día de hoy acá, presentando estos resultados, estos avances justo de la implementación del plan estatal forestal. Siéntanse en casa, pero sobre todo sepan, colegas, que el Ibero es su aliado, no sólo para recibirles, sino para construir estos procesos de incidencia, porque desde nuestra experiencia estamos convencidos que es el vínculo entre instituciones públicas, sociedad civil y poder privado y sector social, donde podamos generar los mejores entornos, pues del cuidado de nuestros bienes comunes, pero también de incidencia positiva para nuestras comunidades. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Muchas gracias, rector, por su mensaje. A continuación, escucharemos la presentación del informe de resultados del plan forestal del Estado de Puebla 2022, a cargo del maestro Fernando Silva Triste, encargado de la oficina de representación de la Semarnat en el Estado de Puebla. Gracias. También puedes parar, si vas a hacer. Sí, muchas gracias. Creo que, bueno, acá voy siguiendo la presentación. Pues bueno, muy buen día a todas y todos ustedes. Por supuesto, quiero empezar antes de entrar de lleno a esta presentación con una serie de agradecimientos. Y desde luego el primer agradecimiento es a la Ibero, al maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana, así como a la doctora Lilia María Vélez Iglesias. Muchas gracias, muchas gracias, rector, doctora, por recibirnos, por abrirnos las puertas de la Ibero para poder presentar hoy a las y los prestadores de servicios forestales, un sector dentro de todo el tema forestal, de la producción forestal, que es relevante para muchos aspectos. Desde luego, también agradecer a la doctora Valentina. También muchas gracias por esta vinculación que hemos tenido entre el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente y la Semarnat para trabajar varios temas. Sabemos, como decía el rector, que la Ibero tiene en su razón de ser esta cuestión de carácter social, estas preocupaciones sociales también vinculadas con el medio ambiente. Y por eso fue que nos dio mucho gusto que aquí en su casa pudiéramos presentar este plan forestal, estos resultados del plan forestal como lo conocemos, que a final de cuentas, además de los temas ambientales, pues por supuesto también está pensado en lo que está sucediendo en los bosques con las personas, con las comunidades que allí habitan. Porque creo que nos reconocemos, Ibero y Semarnat, en esta visión donde los problemas ambientales son problemas socioambientales y tienen que ver esencialmente con el bienestar de las personas y la vida buena de las personas en las comunidades. Desde luego, agradecer a la subsecretaria Norma Sandoval que nos acompañe en este trabajo, en este ejercicio. Bueno, hemos tenido con el gobierno del estado una coordinación, la verdad es que afortunada para la atención de los temas ambientales, hay una comunicación constante, permanente, independientemente de si las leyes nos dictan atribuciones, los problemas ambientales con el señor gobernador los hemos entendido como problemas comunes, tanto para autoridades municipales, estatales y federales. Y bueno, pues desde luego que siempre será un gusto tener a la Secretaría del Medio Ambiente participando con nosotros. A mis compañeras, compañeros de sector, a la maestra Alicia, muchas gracias por estar, que desde luego Profepa en los temas forestales tiene una labor importante, una comunicación que hemos tenido constante con la maestra Alicia. Gracias por su disposición y por su trabajo. Sabemos que desde la Profepa se hacen trabajos un tanto complicados relacionados con los temas forestales y la maestra Alicia ha sido valiente al enfrentar, al estar, porque se necesita valentía al frente de la Profepa para poder hacer las actuaciones que se han logrado para atender los temas forestales y otro tipo de asuntos también. Y desde luego el ingeniero Rolando, que ha sido también un aliado muy cercano en este desarrollo del plan forestal, hemos hecho visitas de manera conjunta, nos hemos entendido también muy bien en este objetivo sostenible, sustentable, comunitario y de bienestar para los bosques y también hemos fortalecido la comunicación. Por supuesto, el agradecimiento también es a todas y todos ustedes que decidieron estar el día de hoy escuchando estos resultados del plan forestal. Quiero decirles que no nos propusimos en ningún momento, como se dice, descubrir el hilo negro y sacar verdades ocultas, sino simplemente, y cuando digo simplemente también es un decir, pero nuestro propósito fue entender qué está pasando con los bosques en el estado, saber qué está sucediendo con nuestros bosques en nuestro estado. Entonces, gracias a ustedes que están acá escuchando estos resultados y a mis compañeras y mis compañeros también de mi oficina que están y que nos acompañan el día de hoy, porque a final de cuentas, como les he dicho desde siempre, esto que yo voy a presentar, yo soy el portavoz del trabajo que se hace todos los días en un escritorio con instrumentos tecnológicos, con ideas, con ganas y sobre todo con esta convicción del servicio público de ver hacia afuera y de ver lo que está sucediendo fuera con nuestro medio ambiente y nuestros bienes comunes naturales. Muy bien, pues después de esta larga lista de agradecimientos, pero necesaria para mí, muy importante para mí, empezaríamos con la presentación, si les parece bien. La siguiente, por favor. Muy bien, un poco de antecedentes con relación al plan forestal. Cuando en el 2021 nos propusimos hacer una revisión a nivel sector de las problemáticas socioambientales, es decir, del diagnóstico socioambiental de problemáticas socioambientales en el Estado, la primera que votó y que es común a todas las regiones forestales de nuestro país es la tala ilegal y la deforestación. Ese es un común. Todas mis compañeras y mis compañeros del sector, de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, nos alimentaron sus diagnósticos con la visión que hay en cada área natural protegida, en cada zona donde trabajan. Ahí hay tala ilegal. A partir de esto, la pregunta que nos surgió en la oficina de representación de Semarnat y que fue una pregunta que adoptamos de manera conjunta con el sector ambiental federal en el Estado, pues fue qué está pasando con los bosques allá afuera. Nosotros, como oficina de representación, por virtud de la Ley General de Desarrollo Forestal, pues tenemos una atribución, que es la atribución de recibir sus propuestas, evaluarlas y tomar una definición respecto de una serie de trámites que tienen relación con los asuntos forestales. La aprobación de los aprovechamientos forestales, de las remisiones para mover la madera del aprovechamiento al acerradero, las propias autorizaciones en los centros de almacenamiento y transformación y los reembarques, por decir, los cuatro trámites básicos relacionados con el ámbito forestal. Siendo así, empezamos por una revisión interna de nuestros procesos. No sabíamos, a ciencia cierta, para decirlo con honestidad, qué estaba pasando con los bosques. Nosotros autorizamos, 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 pero no sabemos hacia dónde o la viabilidad futura de los bosques en el Estado. En ese sentido, la pregunta la resolvimos haciendo este planteamiento metodológico que se conoce como plan forestal y que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el nombre completo del estudio se llama Malas prácticas, tala ilegal y deforestación, proyecto para conocer la situación de los bosques en Puebla, que genéricamente lo hemos conocido como plan forestal y que aquí lo vamos a nombrar de esa manera. Esa inquietud, decía yo, se convirtió en un proyecto metodológicamente construido con una pregunta de investigación, que es esta básicamente. ¿Cuáles son los factores? ¿Quiénes son los actores? ¿Y de qué manera inciden y causan la pérdida de la cobertura forestal en el Estado de Puebla? Nosotros quisimos responder a esta pregunta para saber, como se dice coloquialmente, dónde estamos parados con relación a los bosques y cómo la toma de decisiones públicas está influyendo en esa situación de los bosques. Nos planteamos una serie de objetivos, un objetivo general, que me voy a permitir leerlo también tal cual, que es identificar los factores y actores que inciden y causan la pérdida de la cobertura forestal en el Estado de Puebla, a fin de contar con mayores elementos en la toma de decisiones públicas. Y recalco esto, por ahí empezó todo este tema. Dicen que por la casa tiene uno que empezar. Empezamos por la casa, efectivamente, y nosotros revisamos cuáles son estas consideraciones que nosotros tenemos dentro de la oficina, cómo afectan esta toma de decisiones públicas en los procesos de gestión, de inspección, es decir, aquí estamos involucrando a todas las instituciones del sector ambiental forestal. La gestión, la inspección, la vigilancia y el fomento, es decir, Semarnat, Profepa y Conafor, para la conservación, protección, restauración y uso racional de los recursos forestales. La hipótesis, básicamente, y en resumidas cuentas, fue los factores que inciden en la pérdida de cobertura forestal son las malas prácticas, la tala ilegal y la deforestación. Por supuesto, partimos de un estudio previo, de una revisión del estado del arte, de una revisión de cómo está la literatura y qué es lo que nos aporta la literatura para saber la situación de los bosques, y encontramos estos tres factores, malas prácticas, tala ilegal y deforestación, como los tres elementos que inciden esencialmente en la pérdida de cobertura forestal en el estado. Nos planteamos objetivos específicos, que básicamente se resumen en saber quiénes son los actores y cuál es su papel en estos tres factores que he mencionado, cuáles son las causas, es decir, por qué estos actores que estamos inmersos en el proceso forestal provocamos lo que estamos provocando y cómo se da este proceso de malas prácticas, de tala ilegal y de deforestación en el estado. Desde luego, también, parte de nuestros propósitos, insisto, empezando por casa, pues fue identificar cuáles son esos espacios de mejora en nuestros procesos administrativos internos. Definimos los factores, como ustedes lo ven en la diapositiva, los definimos conceptualmente, algo fundamental para saber cuál es la guía hacia adelante, y en todo caso, reflexionar, recapitular lo que fuera necesario durante el proceso de investigación. Y bueno, definimos a las malas prácticas como la extracción maderable que se realiza al amparo de las autorizaciones dentro de los predios que cuentan con la misma, pero en áreas de corta o volúmenes no autorizados para la anualidad, en contravención al programa de manejo forestal. Definimos a la tala ilegal. Ustedes saben que hay una definición prácticamente a partir del código penal, de una definición penal. Nosotros revisamos qué otras aportaciones había en la teoría y construimos este concepto de tala ilegal, donde decimos que la tala ilegal se refiere a la extracción de madera realizada en las superficies forestales que no cuentan con autorización por parte de la Semarnat. Su objetivo es primordialmente la extracción maderable, a diferencia de la deforestación, no tiene la intención de cambiar el uso de suelo o el uso de la tierra. Y finalmente, la deforestación, que es esa práctica que todas, todos conocemos, que tiene que ver con prácticamente cambiar el uso de suelo, quitar completamente la cobertura forestal. Ahí sí, a diferencia de la tala ilegal, para no dejar nada de cubierta forestal y en todo caso, dejar suelo agrícola o dejar suelo para pastoreo o dejar suelo para el desarrollo urbano. Una acotación metodológica que quisiera que la tuviéramos en mente para que nos siga durante toda esta exposición y que por eso ven ustedes en la presentación estas dos flechitas donde malas prácticas y tala ilegal están vinculadas de una manera constante y permanente. Es decir, lo digo de una vez, para que quede claro, digamos, esta acotación metodológica, en un principio teníamos separadas las malas prácticas como si fuera una actividad aislada de las demás y sin embargo nos encontramos en el camino que la tala ilegal está vinculada de alguna manera que vamos a ver más adelante con las malas prácticas dentro de los aprovechamientos forestales. La siguiente, por favor. Este es el resumen del planteamiento metodológico, la identificación y caracterización del problema, donde tenemos un problema en el Estado que es la pérdida de la cobertura forestal y tenemos tres factores que inciden en esta pérdida de cobertura forestal. Las malas prácticas, la tala ilegal y de la deforestación. De cada uno de estos factores nosotros quisimos indagar los actores, su modus operandi, por decirlo así, las causas, por qué se llevan a cabo y cómo se hace esta actividad. Metodológicamente hicimos 19 visitas de campo, hasta al menos hasta diciembre del año pasado. Nosotros seguimos, por supuesto, con esta metodología este año. Revisamos un total de 274 solicitudes de remisiones, que es esta documentación que, como todas y todos sabemos, es la que se solicita para trasladar la madera del aprovechamiento a su lugar de transformación, y 477 solicitudes de reembarques. Es decir, esa documentación que nos solicitan los centros de almacenamiento y transformación, los aserraderos, y que permiten mover la madera ya transformada de la cerradero hacia su lugar de final de destino. Para cada uno de estos factores, malas prácticas, tala ilegal y deforestación, ocupamos básicamente algunas actividades en concreto. En el caso de malas prácticas, nos concentramos en visitas de campo y un análisis satelital. Para la tala ilegal, el análisis satelital, pero también mesas de trabajo con diferentes autoridades. Y para la deforestación, nos concentramos por cuestiones de tiempo y espacio en el análisis satelital, básicamente. Cabe decir que las visitas de campo, como Semarnat, y quienes nos pudieron recibir en los aprovechamientos, saben que lo hicimos en el marco de lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque nosotros, como Semarnat, no podemos hacer actuaciones, actos de autoridad, sin alguna que medie, digamos, algún trámite presentado en la oficina de representación. Entonces, lo hicimos de esa manera. Ahora sí, empezamos. Dicho toda la cuestión metodológica, la siguiente, por favor. Empezamos con los resultados. Siguiente, y vamos a empezar con la primera diapositiva que tiene que ver con la industria forestal. Ahorita nos vamos a concentrar exactamente en el papel que juega la industria forestal, vinculada concretamente con las malas prácticas que nosotros ubicamos al hacer este estudio. ¿Qué malas prácticas vemos? La primera, ampliación o modificación del centro sin previo aviso. Sabemos que la ley establece que para poder aperturar un centro de almacenamiento y transformación, ampliar su capacidad de almacenamiento y transformación, y para hacer esa modificación correspondiente se requiere hacer un trámite. Lo que nos encontramos a lo largo de este año 2021 fue que en gran medida los centros de almacenamiento y transformación están creciendo, están creciendo físicamente, están creciendo en sus capacidades de almacenamiento y transformación, o están llevando actividades sin darle aviso a la Semarnat. Eso, sin lugar a dudas, es una mala práctica. Y bueno, desde luego tiene que ver también, y esta va a ser una razón, hablando de las causas, por supuesto, una razón de por qué se da esta mala práctica, es una razón transversal a muchas prácticas que veremos adelante, es la incapacidad, digamos, institucional que tiene la autoridad hoy por hoy para estar presente en prácticamente todos los centros de almacenamiento y transformación. Así como en materia de seguridad se dice es imposible que haya un policía por cada ciudadano para que no haya inseguridad, así también es imposible que haya un inspector de la Profepa por cada centro de almacenamiento y transformación o por cada aprovechamiento para vigilar que se esté cumpliendo. Partimos de que la buena fe existe, digamos, en muchos de los trámites en el ámbito forestal y es a partir de que no se da esa circunstancia que se puede dar esta mala práctica. ¿Qué otra mala práctica? La operación irregular en el centro, ¿no? Vemos centros no integrados que están establecidos en la ley que, como su nombre lo dice, no deberían estar dentro o vinculados con un centro de almacenamiento y transformación por su propia naturaleza y lo que nos hemos encontrado en el camino, en muchos casos, es que hay centros no integrados que sí están integrados, ¿no? Que se están dentro de un… a veces en el mismo espacio que un centro de almacenamiento y transformación o a algunos metros, lo cual por supuesto va en contra de lo que establece la normatividad. Muchos industrias forestales nos solicitan documentación contando con procedimiento instaurado por la Profepa, ¿no? Y ahí también la falta de comunicación entre la autoridad, una falta… esta desvinculación que había entre el sector ambiental federal, lo resolvimos con una comunicación constante y fue ahí donde nos dimos cuenta que en Semarnat recibimos muchas solicitudes de reembarque, no obstante que el centro de almacenamiento y transformación tiene un procedimiento instaurado en Profepa y lo que dice o lo que debe ser, el deber ser en este tipo de circunstancias es que se resuelve el procedimiento en Profepa y entonces ahora sí se inicia el procedimiento de solicitud de reembarque. Este es un resumen de todas las solicitudes en materia de industria forestal que recibimos, básicamente reembarques, recibimos decíamos un total de 477 solicitudes de reembarques, de este total de solicitudes, 365 fueron autorizados y 112 fueron negados. El hecho de que estas 365 a final de cuentas hayan sido autorizadas no significa que en el principio del trámite no tuvieron alguna observación. La ley permite subsanar en algunos trámites la información, que la autoridad se allegue de mayor información para poder resolver el trámite. En la mayoría de los casos, de las 365, en la mayoría de los casos hubo requerimientos de información a los solicitantes para poder subsanar algún requerimiento o duda que tuvimos nosotros como autoridad. Las 112 restantes, es así de plano, fueron no autorizadas porque no se pudo subsanar la solicitud de la autoridad. Entonces, viene la gráfica donde hay los diferentes motivos por los cuales se negaron estas 112. En su mayoría, como podemos ver, en 48, tienen que ver con la modificación al centro, que se hizo una modificación y nunca se avisó a la autoridad. Y en 28 de los casos, la calidad de la información. Eso significa, decía yo, que no obstante que mediara requerimiento, no hubo una respuesta tal que permitiera resolver favorablemente la solicitud. Hasta ahí, el tema de la industria forestal y las malas prácticas con la industria forestal. Vamos a ver ahora el tema, en la siguiente diapositiva, el tema de los aprovechamientos forestales. ¿Qué malas prácticas nos encontramos en la lógica de los aprovechamientos forestales? Esta presentación, por supuesto, se las vamos a circular a todas y todos para que la tengan y vean con mayor detenimiento gráficas y demás. Y bueno, la primera mala práctica que encontramos en el manejo forestal fue que se hacen aprovechamientos o en contravención al programa de manejo. Que, por ejemplo, intensidades de corta mayores a los autorizados, cortas de regeneración en superficies mayores a los autorizados, aprovechamiento en franjas de protección, aplicación parcial de los tratamientos silvícolas, extracción en todo el predio en cada anualidad. Y esto, pues lo mismo decía yo, que esta posibilidad, incapacidad de ausencia de la autoridad para estar en cada aprovechamiento, pues hace que en el campo, en los aprovechamientos, no haya una vigilancia y que se tengan este tipo de malas prácticas que ha sido una constante en nuestras visitas o en nuestras revisiones que hacemos a partir de este plan forestal. El efecto de descremado de los bosques, que quienes son forestales, pues lo saben muy bien y que prácticamente es llevarse los mejores ejemplares del bosque, del aprovechamiento, contraviniendo muchas prácticas silvícolas que dicen que al contrario, los mejores árboles son los que se tienen que quedar para conservar el bosque. Es un tema de los bosques, si nosotros nos llevamos los mejores bosques y no hay un proceso de cuidado de semilla y reforestación con las mismas, pues vamos a tener bosques con individuos, con una fortaleza genética o para decirlo de otra manera, con diámetros y alturas más reducidas. Nos hemos encontrado también cambios de uso de suelo posterior al aprovechamiento, encontramos algunos casos donde ya se había hecho el aprovechamiento y cuando nosotros llegamos había una remoción ya de la vegetación, cuando lo que indica la práctica es todas las prácticas de regeneración natural, de reforestación, en fin. Todos los tratamientos silvícolas que se tienen que hacer para un lugar que ya fue aprovechado, nos hemos encontrado también en muchos casos la conversión y el cambio de uso de suelo. La degradación de los bosques en torno a los caminos, una práctica también muy común es esa, el aprovechamiento de los mejores ejemplares hacia arriba de los bosques, porque pues la extracción es mucho más fácil, cuesta menos dinero y hay individuos a lo largo de los caminos que son en términos económicos mucho más aprovechables que otro tipo de arbolado, pero también eso es una práctica que en materia silvícola no es una buena práctica, sino también es una mala práctica. Construcción de caminos no autorizados, lo mismo, ustedes saben, sabemos que hay los programas de manejo donde se puede establecer lo que se va a hacer dentro del aprovechamiento, se puede modificar ese aprovechamiento, por supuesto, siempre y en todo momento se puede hacer esa modificación, pero lo que nos encontramos es que en pocos casos se hace la modificación y sin embargo sí se realizan obras, en este caso caminos. Solicitud de documentación donde no hay árboles también, esa es una práctica bastante decepcionante que nos encontramos también al hacer las visitas, cuando nos paramos en el polígono de dónde se supone se iba a extraer la madera, al llegar ya no hay arbolado, el arbolado pues ya se aprovechó, ya debe estar incluso para cuando nosotros llegamos hasta Hecho Tarima, en una de esas, y en muchos casos también pues la respuesta al y ahora qué, ya nos solicitaron remisiones para este polígono donde ya no hay arbolado, de dónde va a salir ese arbolado, porque pues va a salir de otro lado, entonces en algunas ocasiones sin más nos respondieron, pues de allá arriba o del otro o del otro, lo cual genera una cadenita de malas prácticas, porque entonces se va a extraer, si no se avisa la autoridad pues entonces se va a extraer un volumen en otro lugar donde no estaba planeada su extracción. Se incrementaron las denuncias por extravío de folios, esta es una práctica que vimos precisamente a partir de que nosotros iniciamos el plan forestal, empezamos a tener noticias de que los folios se extraviaban o de que también había denuncias por tala ilegal, se empezaron a exponenciar este tipo de denuncias vinculadas con la actividad que nosotros estamos haciendo. La siguiente por favor, aquí es una gráfica similar a la anterior para el tema de la industria forestal, en este caso revisamos un total de 274 remisiones, de las cuales bajo la misma lógica, 224 fueron autorizados, decía yo, eso no significa que no tuvieron algún requerimiento de información, lo tuvieron, y al final de cuentas hubo 50 remisiones que fueron rechazadas totalmente. La acotación es importante porque si nosotros planteamos una situación respecto de las circunstancias forestales, si nos dicen, a ver, pero 224 si las autorizaste y 50 no, entonces no estamos tan mal, no, más bien de las 224 muchas omisiones o faltas se subsanaron en el proceso del trámite, como es un procedimiento administrativo absolutamente viable, pero sí vale la pena hacer la acotación. Aquí vamos a hacer, vemos ya, vimos ahorita malas prácticas industria forestal, malas prácticas con aprovechamientos forestales, aquí estamos haciendo la vinculación muy rápida y muy en síntesis de los actores, identificamos actores en territorio y después de la experiencia que nosotros tuvimos, vimos y sistematizamos cuál es el papel que juega cada uno de estos actores en el territorio para llevar a cabo este factor que son las malas prácticas. A veces el titular actúa solo, ya sea el titular del aprovechamiento como ejido o el titular como aprovechamiento particular, en ausencia del prestador de servicios forestales, el titular altera la ejecución derribando arbolado no marcado. En ocasiones puede ser solo el prestador, que por desconocimiento del titular, el prestador altera el programa de manejo forestal en la ejecución, o bien puede haber alguna circunstancia de vinculación entre el prestador de servicios forestales y el industrial, nos encontramos casos donde el prestador trabaja en conjunto con los industriales, lo cual no está prohibido, digamos, por ningún lado, el tema se centra en esa vinculación, qué objetivos tiene, si la vinculación tiene el propósito de elegir los mejores ejemplares y extraerlos fuera del programa de manejo, bueno, pues entonces sí, ya la vinculación ya no es virtuosa, si la vinculación es para fortalecer al aprovechamiento, para hacer prácticas sustentables, para cuidar el proceso, la trazabilidad de la madera y la legalidad de la misma, pues ahí sí se hace una vinculación virtuosa. Podemos encontrar vinculaciones entre el titular del aprovechamiento y el industrial, también encontramos algunos casos, hemos tenido algunos casos donde los titulares de la industria, los industriales financian los aprovechamientos y ese financiamiento, pues obviamente ha tenido como consecuencia precisamente que el industrial vaya al bosque y elija también los bosques o el arbolado, los ejemplares de donde quiere extraer la madera y en una lógica absolutamente comercial-economicista, pues desde luego que el industrial elige los mejores ejemplares que le van a dejar un mayor rendimiento económico, eso no importando el impacto ambiental que tiene en los bosques esta circunstancia. Y en ocasiones también puede haber una vinculación entre titular, prestador e industrial, donde hay una relación básicamente de comunicación entre estos tres para poder extraer nuevamente los mejores ejemplares con menor esfuerzo económico y que reditúen en temas económicos, valga la redundancia, en beneficios para algunos de los actores, específicamente el industrial, que a final de cuentas es el último eslabón, por decirlo así, de la cadena. Hasta aquí las malas prácticas, empezamos ahora con los resultados que tienen que ver con la tala ilegal y la deforestación. Hay una sentencia en la siguiente diapositiva, por favor, que es contundente. Para nosotros así lo es y así lo hemos visto y así lo hemos constatado en la práctica y cuando decimos aprovechamiento forestal decimos tala ilegal. Allí donde hay aprovechamiento forestal hay tala ilegal. Efectivamente, lo que se hace en contravención del programa de manejo es una mala práctica en términos administrativos. Estas malas prácticas eventualmente pudieran ser, considerarse una práctica ilegal en materia de tala ilegal es viable y es probable. Pero lo cierto, más allá de esta eventual vinculación que pueda haber entre una falta administrativa y un delito ambiental conocido como tala ilegal, lo cierto es que, como pueden ver ustedes en ese mapa, en el estado, el aprovechamiento maderable, el aprovechamiento forestal maderable se concentra en la región norte. Lo tenemos en muchos lados, aquí en el centro del estado lo tenemos por supuesto, en las zonas de Malinche, en las zonas de Iztapopo, pero está concentrado esencialmente hacia el norte del estado. Y ahí también está la tala ilegal. Metodológicamente lo que nosotros hicimos fue decir, recordarán por eso la acotación inicial que yo hacía de vinculación entre tala ilegal y malas prácticas, nosotros metodológicamente dijimos, lo que está dentro del polígono autorizado para aprovechamiento se llama mala práctica y lo que está afuera es tala ilegal porque no está al amparo del aprovechamiento. Y entonces tenemos ese mapa de colores, pudiera ser, digamos, similar a un mapa de calor donde lo amarillo es donde hay menos tala y lo rojo es donde hay más tala. Y lo verde del mapa de la derecha es donde tenemos aprovechamiento forestal autorizado. Entonces, prácticamente, donde hay aprovechamiento forestal, hay tala ilegal. Y ustedes dirán, pues claro, porque ahí están los bosques. Sí, nada más que lo que nosotros observamos es esta vinculación entre el descremado, por ejemplo, de los bosques, la documentación solicitada y el llegado de la madera a un aserradero, a un centro de almacenamiento y transformación. Entonces, ahí la práctica del aprovechamiento sustentable se da en un espacio muy visible, muy reconocible, digámoslo así, donde todas y todos conocemos dónde están los aprovechamientos, donde todas y todos conocemos dónde están los aserraderos. Es una práctica que se da en un entorno geográfico muy ubicable. Y entonces, lo que nosotros hemos encontrado precisamente es que hay esta vinculación entre industrial, prestadores y aprovechamientos, también donde se utiliza esa documentación para mover madera que está saliendo de los aprovechamientos. Hemos encontrado, por ejemplo, también polígonos donde nosotros no tenemos autorización, pero que tienen inclusive prácticas de aprovechamiento forestal como si tuvieran autorizado un programa de manejo. Vemos a través de esta herramienta que empezamos a utilizar para hacer este plan, que se llama Global Forest Watch, que nos permite ver algo como lo que ustedes están observando en sus pantallas. A partir del Global Forest Watch vemos, por ejemplo, la imagen de 2011 y luego vemos la imagen del 2021 y vemos cómo está ese polígono que está ahí marcado. Global Forest Watch nos permite tener una precisión de 30 por 30 metros. Cada cuadrito que ustedes alcanzan a ver ahí como pixel son 30 metros. Eso es una precisión impresionante. Ahí donde nosotros trazamos un polígono, trazamos unas coordenadas y esas mismas coordenadas con el GPS vamos al aprovechamiento y allí lo vemos, estamos en ese lugar. Nos pasó en muchas ocasiones que el prestador de servicios o el titular del aprovechamiento no sabía, o eso nos dice, que no sabía que ahí ya no había arbolado. O sea, nos pudimos guiar por el satélite y fuimos directo y lo encontramos y en muchas ocasiones se nos dijo, no sabíamos que ya estaba así, quién sabe qué pasó. Entonces, esta herramienta nos dio la oportunidad de observar desde el gabinete, desde la oficina, en una computadora, cómo se está comportando la pérdida de cobertura forestal en el estado. El Global Forest Watch no nos dice por qué, no nos dice la razón de la pérdida de la cobertura forestal, pero sí nos dice que hay pérdida de cobertura forestal. Entonces, si nosotros ubicamos que nos informan de un aprovechamiento hecho en un determinado polígono para tal año y resulta que lo pasamos por el Global Forest Watch y ya no está, pues quiere decir que ese polígono ya se aprovechó en otro momento en una anualidad que no le correspondía. O lo que nos hemos encontrado también es que cuando procesamos esas coordenadas, lo vemos y vemos que el aprovechamiento se salió del polígono autorizado para esa anualidad o que inclusive no se hizo cuando le tocaba hacerse también. Entonces, esta herramienta nos ha permitido también, por supuesto, meternos a revisar, decía yo, remisiones y reembarques. Nosotros como autoridad no estamos exentos ni de la crítica ni de la autocrítica. Y por supuesto que hasta antes de empezar este plan forestal, debo reconocer como encargado de la oficina de representación que no estábamos teniendo la atención suficiente en la revisión de todos los trámites forestales. Por las circunstancias que ustedes consideren, pero no estábamos poniendo el énfasis necesario que nos permitiera cumplir con lo que dice la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para la Semarnat, que dice que nosotros como institución somos encargados de velar por el cumplimiento de la política de desarrollo forestal sustentable a nivel nacional. Entonces, fue por eso que nos metimos a revisar procesos internos y por eso ustedes ven este comportamiento de gráficas en cuanto a remisiones y reembarques. Lo que podemos ver ahí en síntesis es que hasta antes de 2022, la gráfica de 2022 nos empieza a decir el comportamiento y el comparativo entre remisiones y reembarques. ¿Y por qué es importante la comparativa entre remisiones y reembarques? No en cuanto a número de trámites, sino en cuanto a volumen. Porque precisamente una de las líneas estratégicas de la Política Nacional de Desarrollo Forestal Sustentable dice que el volumen aprobado, es decir, el volumen en los aprovechamientos, tiene que ser congruente, similar al volumen que se transforma. Lo que vemos ahí es que no hay ninguna congruencia. O sea, estamos en resumen aprobando más reembarques, más volumen transformado que el que nosotros aprovechamos. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces de dónde sale ese otro volumen? ¿De dónde está? Bueno, pues efectivamente una parte pudiera ser de la madera que ingresa, en este caso no es así porque ya está descontada, la madera que no es de este estado, que no tenemos, por ejemplo, melina que no hay en el estado, que viene de fuera, ya está descontada de ahí. Entonces, ¿de dónde sale ese otro volumen? Pues de la tala ilegal, del aprovechamiento ilegal dentro de los aprovechamientos. Es madera que se está transformando en volumen, pero que no es congruente con los números de aprovechamiento que nosotros hemos estado aprobando históricamente en la oficina de representación. En el 2022, bueno, pues esa disparidad se está achicando. Seguimos trabajando, por supuesto, porque pues tenemos más de mil novecientos, mil ochocientos aprovechamientos autorizados, ¿no? Otras tantas industrias forestales. Entonces, hemos empezado en este año con las cuatrocientas que ustedes vieron y doscientas y tantas respectivamente. Entonces, todavía falta un camino por recorrer, que lo estamos haciendo todavía en este año para que la disparidad entre volumen autorizado y volumen transformado no sea tanta y entonces haya una congruencia y eso significa que en campo el volumen o los programas de manejo se están haciendo de manera adecuada y se está transformando también de manera adecuada. En la siguiente, por favor, aquí este es un resumen de los procesos, de cómo encontramos los procesos de tala ilegal dentro del ámbito. Decía yo, la trazabilidad de la madera entre el aprovechamiento y la industria, a diferencia de otros productos en lo forestal, es muy identificable porque está en una región muy concreta. Y entonces, ahí es donde se puede observar cómo se mueve la madera del predio a la industria en esta zona rural y, sin embargo, ahí es donde se da esta vinculación entre, lo voy a decir así porque en determinado momento así ha sido, autoridades, aprovechamientos, prestadores e industriales. Son los actores que principalmente están involucrados en este proceso. Para el caso de la tala ilegal identificamos actores de primer orden, por supuesto, los titulares de las autorizaciones, industriales, prestadores de servicios forestales, representantes de núcleos agrarios, transportistas, corteños y documentadores. En cuanto a las actividades de segundo orden, las autoridades municipales, policías municipales y esta figura que conocemos como halcones, que son las personas que están vigilando para cuando llega la autoridad, todo este proceso de tala ilegal ya no sea visible. Y autoridades de tercer orden, donde está la Semarnat, Conafor, Profepa, las autoridades en el ámbito de procuración de justicia, la policía estatal y la policía federal. Vemos en la segunda gráfica, después de esta presentación gráfica de cómo se da el proceso forestal, donde se da esta vinculación de la tala ilegal, decía yo, con todos estos actores, y que uno de los hallazgos que nosotros observamos con este trabajo es que comúnmente la imagen que más nos llama la atención cuando hablamos de tala ilegal es el camión cargado de madera, y inmediatamente concluimos que eso puede venir de un aprovechamiento o de tala ilegal, o que es madera ilegal en su conjunto. Sin embargo, cuando nosotros vemos un camión con tarima, ya no tenemos esa misma imagen. La imagen de tala ilegal es el camión con los troncos, y que dicen, híjole, ya se echaron el bosque, seguramente es tala ilegal. Y sin embargo, estamos perdiendo la otra parte, que tiene que ver con la industria, con los reembarques, para documentar la madera que ya está transformada. También, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para el tema de tala ilegal, nosotros tuvimos un acercamiento, por supuesto, con nuestras autoridades federales. Si ustedes tienen seguimiento a los acontecimientos nacionales, se habrán dado cuenta que la tala ilegal hoy por hoy es un problema de carácter nacional. que se está haciendo cada vez más, pues, intensa la manifestación de lo que está sucediendo. Hemos tenido cierres de carreteras, por ejemplo, la México-Toluca, por la extracción de madera en el bosque de agua, en la Ciudad de México, que uno dijera dónde hay aprovechamiento forestal en Ciudad de México, si hay aprovechamiento forestal y hay tala ilegal hacia el sur de la ciudad, y ahí el jefe de gobierno sustituto anunció una estrategia la semana pasada para abordar el tema de tala ilegal. Y en el caso del Estado de Puebla, lo que nosotros hicimos como sector fue acercarnos a la mesa de seguridad estatal, presentar al gobernador el diagnóstico y los puntos donde hay tala ilegal, y derivado de esa presencia en la mesa de tala ilegal, y desde antes, inclusive, se hizo una mesa del ámbito federal, con las instituciones del ámbito federal, con quienes hemos tenido reuniones para ver qué acciones podemos llevar a cabo para atacar este tema, que sabemos también está provocando problemáticas comunitarias. Y, bueno, nos hemos abocado, junto con CONAFOR y PROFEPA, a hacer capacitaciones, por ejemplo, a policía municipal, autoridades medioambientales en el ámbito municipal. Hemos capacitado a Guardia Nacional, a Sedena, a ministerios públicos, a la perito, a la única perito en materia de medioambiente que tenemos en el Estado. Entonces, hemos hecho estas capacitaciones y seguimos teniendo viva la mesa de trabajo de tala ilegal a nivel federal. Es una problemática que ustedes que están en campo, los prestadores, prestadoras de servicios, pues saben que es de difícil abordaje, porque tiene mucho que ver, en muchos casos, con la vinculación con delincuencia organizada, pero en otros casos también tiene que ver con prácticas que se justifican por usos y costumbres, pero que también hay ya una mezcolanza, digamos, entre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de carácter jurídico también. Pues hasta ahí el tema de tala ilegal y, finalmente, el tema de deforestación. En este caso, decir que concretamente nos abocamos a hacer un estudio de gabinete. La deforestación la tenemos esencialmente hacia el norte del Estado, prácticamente en zonas vinculadas con la frontera con Veracruz. Ahí lo que hemos podido observar es que hay cambio de uso de suelo para prácticas agrícolas, está creciendo la frontera agrícola, también hemos visto cambio de uso de suelo para cuestiones de pastoreo y, desde luego, cambios de uso de suelo para el crecimiento también urbano o desarrollos inmobiliarios. Y aquí decir que, como una de las conclusiones, ya vamos a entrar a continuación a las conclusiones de esta presentación, distinguimos, en un principio hablamos de pérdida de cobertura forestal, como el problema esencial a atender. Sin embargo, una conclusión es que hay que distinguir entre deforestación y degradación de nuestros bosques. Deforestación es lo que tenemos ya, decía yo, hacia el norte del Estado y que es cuando el cambio de uso de suelo se hace de manera definitiva para estas tres prácticas, para la práctica de ganadería, de crecimiento del pastoreo y de la frontera urbana también, o desarrollos inmobiliarios y la situación de nuestros bosques degradados. Lo que, como oficina de representación de la Semarnade en el Estado, encontramos después de este plan forestal, es que el día de hoy tenemos en nuestro Estado una cantidad importante de bosques degradados en dos sentidos. Tenemos bosques que se están reconvirtiendo, que se han reconvertido de bosques de coníferas, bosques de pino a bosques de hojosas, que en términos ambientales, por supuesto, ya hace una variación en los ecosistemas, afectando a todos los bienes comunes naturales, flora, fauna, y que en términos económicos, hacia futuro, ya no le va a dar a la gente, a la comunidad, los rendimientos económicos que le dio un bosque de coníferas o un bosque de pino, porque la demanda, ustedes saben, que tenemos en el Estado, en su mayoría, es de madera de pino. Entonces, por un lado tenemos bosques degradados debido a esa circunstancia, y por otro lado nos encontramos con bosques degradados también debido a las malas prácticas al amparo de los aprovechamientos. ¿Cuáles malas prácticas? Las que ya vimos, ¿no? Y que lo que está provocando son bosques donde esos árboles, digo yo, hermosos, preciosos árboles de 70, 80 metros de alto, de 1, 20 de diámetro, ya no los vamos a ver. Nosotros que estamos en la ciudad, cuando vamos al bosque y vemos esos árboles, pues no perdemos la oportunidad de tomarnos una foto porque ya no vamos a ver esos bosques. Estamos viendo aprovechamientos que ya están en sus ciclos de corta más avanzados, algunos por terminar, y que vemos ya individuos que pronto van a ser susceptibles de aprovechamiento, pero que el diámetro ya no llega a ese 1, 20 o a ese metro, ya son diámetros de 60, 70, 80 centímetros cuando bien nos va, y que ya no van a dar ni ambientalmente ni económicamente lo que dieron los bosques primigenios. Y digámoslo así, ustedes que son prestadores, prestadores profesionales de este tema, pues me podrán decir, es natural, después del tiempo, el cambio climático, la degradación del suelo natural, todo eso tiene un impacto en que los bosques tengan una transformación, sí. Pero así como cuando decimos que el cambio climático se va a dar por sí y el planeta va a cambiar porque va a cambiar, también nosotros como seres humanos estamos abonándole en gran medida a que se acelere o a que tenga ciertas circunstancias. Lo mismo está pasando con los bosques. Si efectivamente el cambio climático está influyendo, todas las cuestiones que tienen que ver con fenómenos naturales también influyen, pues nosotros como personas, como seres humanos, también le estamos poniendo una circunstancia muy importante a que los bosques estén hoy degradados en los dos factores que yo les he mencionado. Finalmente, ahora sí, las conclusiones en cuanto a los procesos, y aquí me voy a permitir leer para no tardarme más, estoy por terminar. En las conclusiones, en cuanto a los procesos, replanteamos conceptualizaciones. Las malas prácticas y la tala ilegal inciden en la degradación de los bosques y la deforestación en la pérdida de cobertura forestal, que es lo que acabo de mencionar. Donde hay aprovechamiento legal, hay tala ilegal. La tala ilegal no sólo es la persona mala, cortando el árbol o manejando el camión, es todo un proceso, una cadena delictiva forestal, donde, decía yo, hay presencia de diferentes actores, como ya lo vimos hace un rato. Existe una interrelación entre la tala ilegal, los aprovechamientos legales y la industria forestal, y todos confluyen en las malas prácticas, también como ya lo describí. Los centros no integrados dentro de los aserraderos o adyacentes a ellos, contribuyen al lavado de madera. En el ámbito local, los prestadores de servicios forestales que erradicen en la misma comunidad, no denuncian irregularidades. Las medidas de control implementadas se han focalizado durante el tramo del predio a la industria, y para fortalecer medidas durante el tramo de la industria al consumidor final, que es, decía yo, donde hay que poner más atención. ¿Qué buenas prácticas podemos ubicar ahora? En el caso nuestro de la autoridad, pues, el uso de la tecnología satelital, que nos permite dar una mayor atención a los trámites que se nos presentan. La otra cuestión que es importante destacar, todo sucede en la cadena de suministro forestal, al final se refleja en los indicadores del servicio del Sistema Nacional de Gestión Forestal, donde nosotros podemos darle un seguimiento muy puntual. En cuanto a los actores en la industria, la industria al consumir madera ilegal se convierte en un actor preponderante que fomenta las malas prácticas y la tala ilegal. Los prestadores de servicios forestales se han convertido en prestadores de firma en muchos casos. Hay ausencia de prestadores de servicios forestales en los predios. Algunos prestadores de servicios forestales se han convertido en colocadores de madera. Algunos representantes de los núcleos agrarios buscan beneficiarse de los recursos forestales a través de las malas prácticas. Hay dos tipos de transportistas, el que conduce materia prima y el que conduce productos. Las causas, ausencia de monitoreo para focalizar y eficientar la inspección y vigilancia. Ausencia de monitoreo, me refiero, de la autoridad. La voracidad por conseguir riqueza al mínimo esfuerzo es preponderante. Frente a las medidas coercitivas sobre las personas que talan, ya existe una estrategia muy desarrollada para evadirlas. Es una queja muy común, el hoy lo agarran y el hoy sale. La famosa puerta giratoria, apenas acaba de entrar el puesto a disposición y está saliendo dándole la vuelta nada más. Ese procedimiento ya se sabe, entonces dice, como ya existe, hay que seguirlo haciendo. Existía un problema de control en los procesos internos en nuestra oficina de representación de Semarnat para expedir la documentación forestal y en ese sentido hemos estado ya avanzando en mejorar estas cuestiones. Sobre las causas genéricas, se ha hablado de una sobreregulación. Nosotros hemos insistido que nos ayuden a identificar dónde está esa sobreregulación. Como oficina de representación, quienes acuden a nuestra oficina nos dicen, hay una sobreregulación en el ámbito forestal. Ahí nos ayudaría mucho que nos dijeran, esta parte es la que hay que omitir o simplificar para poder generar un mejor trabajo en el aprovechamiento. Se habla de la pobreza también como una causa. Lo que nosotros hemos dicho, la pobreza no es causa de ilegalidad. Es una circunstancia en todo caso que nos hemos estado encontrando también en los aprovechamientos donde el tiempo pasa y la mejoría de las condiciones sociales no llega a los aprovechamientos. La demanda de madera, también se dice hay una demanda que no acaba el mercado. La demanda es mayor al mercado nacional de madera, entonces necesitamos producir más madera. Y la corrupción, que bueno, pues es una práctica que como gobierno federal hemos puesto el énfasis en erradicar y que lo he comentado yo en todo momento. Cualquier práctica de corrupción es absolutamente atendible, tiene que denunciarse. A mí me la pueden hacer de conocimiento, pero también existe el órgano interno de control para cualquier práctica de este tipo. Y finalmente una serie de propuestas que nosotros ya hicimos, que voy a resumir para no darle lectura a las dos diapositivas que me hacen falta y que tienen que ver, por supuesto, con el monitoreo satelital que se haga de manera constante, fortalecer la coordinación interinstitucional con municipios, gobierno del estado, pero también con las instituciones del sector ambiental federal y hacer las actualizaciones jurídicas que se deban hacer a nuestra normatividad para poder también en todo caso, si es necesario, simplificar o en su caso mejorar nuestros procedimientos internos. En materia de tala ilegal, que sería la última diapositiva, también pues fortalecer todo ese conocimiento que hay de los procesos, fortalecer también a las instancias jurisdiccionales, que es donde se nos están atorando muchos procesos de denuncia contra tala ilegal y desde luego mejorar y fortalecer la comunicación con ustedes, prestadoras y prestadores de servicios forestales, a quienes pues termino diciendo que agradezco la escucha que han tenido el día de hoy y que todo lo aquí presentado es en el ámbito de mejorar nuestros procesos como oficina de representación, mejorar los procesos de vinculación entre prestadores y autoridad, pero sobre todo decirles que desde nuestra óptica estamos muy a tiempo para poder mejorar la condición actual de los bosques en el estado. Si hay una coincidencia en el sentido de que los bosques están degradados, ustedes son quienes prácticamente lo están viendo todo el tiempo en el campo, ustedes tendrán también la opinión propia de lo que nosotros estamos presentando, lo que nosotros vemos en ese sentido, decía yo, es que estamos muy a tiempo de mejorar las prácticas, de llevar a cabo buenas prácticas en campo, en el bosque, para poder tener bosques que den hacia adelante en términos medioambientales, pero también a final de cuentas en términos económicos, porque de los bosques vive mucha gente hoy en el estado, muchos ejidos tienen hasta el 60, 70 por ciento de su ingreso basado en una economía forestal, entonces, pues está a su consideración, como se dice, este informe, desde luego, decía yo, en el ámbito y con el objetivo final de cuidar nuestro medioambiente y nuestros bienes comunes naturales forestales. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias Maestro Silva por su presentación y damos paso como segunda parte de este evento a los comentarios que la licenciada Norma Angélica Sandoval Gómez, subsecretaria para la gestión del territorio y desarrollo urbano del ESMATSOT, realice a este informe. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecer en primer lugar a la Ibero por permitir este espacio para la presentación de esta importante, para este importante documento, para esta importante estrategia y pues también reconocer la presencia del sector ambiental federal que está aquí representado. Efectivamente, desde el gobierno del Estado hemos tenido una excelente comunicación y una gran coordinación y creo que eso ha hecho que en muchos casos tengamos algunas acciones conjuntas y que obviamente también eso derive en otras tantas virtuosas. Y bueno, pues en primer lugar quisiera iniciar comentando que dentro de los delitos de tráfico el tema ambiental es el número uno, casi nadie lo sabe y pocas veces se habla de este tema, pero quiero empezar destacando este punto, ¿por qué? Porque a partir de eso podemos dimensionar de qué estamos hablando. Obviamente estamos hablando de tráfico de especies, obviamente estamos hablando de una inmensa variedad de temas dentro del tema ambiental, pero es decir, no es un tema menor. Y bueno, pues a partir de eso llamar su atención para decir por qué es importante hablar de estas malas prácticas y por qué es tan importante este documento. Y con ello quisiera también felicitar, reconocer y destacar el esfuerzo en este documento. ¿Por qué? Pues porque esto habla de hacia dónde tendremos que actuar. ¿Qué es lo más importante de este documento? Que nos va a permitir la toma de decisiones, que nos va a permitir contar con información para ello. Quisiera comentarles que este fin de semana, y el ingeniero Rolando Montero, no me dejará mentir, estuvimos desde el día viernes en Zacatlán hasta el día de ayer atendiendo un incendio. Un incendio que se salió de control porque obviamente también las condiciones ambientales no eran las idóneas. Un incendio en donde también el señor gobernador estuvo presente y estuvimos presentes todos los órdenes de gobierno por el interés que esto representa. Es decir, el tema del bosque, si bien es multifactorial y si bien tenemos que ir atendiendo desde las diferentes vertientes, pues obviamente tenemos que cuidar que no haya incendios, que estar muy de cerca también con todas las cuestiones agrícolas, con estas prácticas que a veces hacen que se salga del control y que de una zona que se utiliza para cuestión agrícola o donde se quema también para buscar el renuevo, para tener alimento, para un tema ya más de tipo ganadero, tenemos que cuidar porque regularmente cuando estos incendios se salen de control, las zonas más afectadas son las forestales. Entonces, es decir, tenemos una pérdida de bosque multifactorial y con ello eso va a ser sumamente importante y relevante en la actividad de aquellos que se quieren dedicar a los temas de los aprovechamientos. Con ello queremos decir que si bien es de reconocerse, tenemos que organizarnos mejor. ¿Por qué? Porque a partir de ello es que vamos a poder conservar el bosque, conservarlo para que ustedes también puedan mantener una actividad económica, en primer lugar rentable, sí, claro, pero en segundo lugar porque también de ahí seguimos recibiendo todos los servicios ambientales con los que contamos, en principio los habitantes de Puebla, pero también estos servicios ambientales son para todos, no hay una frontera específica para los temas ambientales. En ese sentido, bueno, insisto, quisiera reconocer el esfuerzo de este documento y comentar, el tema maderable, si bien cuenta con un papel siempre presente, por obviamente el papel que presenta en toda la dinámica social, pues evidentemente requiere de normas y a partir de eso es que desde Semarnat, obviamente desde Profepa se van cuidando todas estas situaciones. Regularmente hay gente cuando efectivamente también decía el maestro Fernando que hablamos de cuestiones de pobreza, regularmente el tema de la pobreza es uno de los principales temas bajo los cuales se abanderan situaciones de tala, de comercio ilegal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bien nosotros reconocemos que del bosque también es posible generar ingresos para los poseedores y propietarios de esas tierras, también es cierto que debemos hacerlo de una manera sumamente ordenada, de otra forma, bueno, pues la pérdida de la superficie forestal no solamente va a dejar sin ingresos bajo ese rubro a estas familias, sino además va a implicar a corto, a mediano y obviamente a largo plazo de una serie de problemática para todos los habitantes de la zona, no solamente los propietarios o los poseedores, sino para todos los que nos beneficiamos de los servicios ambientales que de ahí se reciben. Efectivamente, también como comentaba el maestro, el cambio climático es un hecho, el señor gobernador también lo decía este fin de semana, el cambio climático ya nos ha dado muestros de que sí existe, de que no es un mito, de que está ahí. Creíamos y aquí precisamente el director de CONAFOR, no me dejará mentir, creíamos que la temporada de incendios había terminado, estábamos ya nada más esperando las lluvias, pensamos igual que ya había iniciado la temporada de lluvias y no fue así. Entonces, toda la semana pasada estuvimos llenos de incendios, el de Zacatlán si bien fue el más fuerte, no fue el único, tuvimos nueve incendios el fin de semana, incendios fuertes, algunos que duraron más de cuatro días. Entonces, son una serie de situaciones sobre las cuales tenemos que estar pendientes, sobre las cuales tenemos que estar trabajando y sobre una acción más sobre la que tenemos que estar cuidando. Entonces, mientras por un lado se está cuidando el tema de los aprovechamientos forestales, por otro lado tenemos que estar cuidando que no se queme, por otro lado tenemos que estar cuidando que no haya tala ilegal. Entonces, es una serie de acciones multifactoriales que nos obliga a actuar de manera coordinada, pero no solamente son acciones de gobierno, son acciones sociales, son acciones en las que necesitamos el apoyo y el compromiso de todos, son acciones que requieren específicamente de la sensibilización de todos. Es decir, si el tema del derecho al medio ambiente sano que está constitucionalmente protegido, no nada más es un tema de una acción que nos parecería deseable, pero que regularmente también se lee como poco alcanzable. Entonces, en este caso estamos hablando de una variable que va a permitir la continuidad de la forma de vida como la conocemos. De otra manera, tendremos que empezar a enfrentar una serie de problemas de los que nadie quiere hablar y de los que nadie quiere pensar. Entonces, requerimos, sí, de una acción fuerte y decidida por parte del gobierno del Estado y en ese sentido quiero insistir en la importancia de este documento. Quiero destacar y felicitar nuevamente este documento porque este documento no nada más es para que nos enteremos y nos pongamos a llorar, perdón la palabra y perdón que sea tan coloquial, pero sino nos tiene que servir para empezar a tomar decisiones y que también se entienda el por qué la autoridad tiene que tomar acciones también mucho más firmes y mucho más decididas para la conservación de estos espacios. Los aprovechamientos forestales son, existen, son viables, sí, pero bajo reglas. Entonces, nada más quiero concluir diciendo que este documento no solamente vale la pena porque nos hace un análisis de qué está pasando, sino nos tiene que dar un instrumento y tiene que volverse un insumo a partir de los cuales tomar decisiones. Entonces, no quiero insistir más sobre el tema, agradezco mucho la atención, agradezco nuevamente a la Ibero, la hospitalidad de siempre y obviamente para que se permita la presentación de este importante documento y bueno, pues Semarnat, Profepa, Conafor, maestro también, ingeniero, perdón, muchas gracias por su esfuerzo y muchas gracias también por la oportunidad de felicitarlos y de compartir esta opinión. Muchísimas gracias Norma por tus palabras, solamente como momento de cierre voy a permitirme expresar algunas conclusiones relativas también a la presentación de este informe y para no quisiera repetirme con lo que ya dijo Norma, pero bueno, en inicio creo que es muy importante saludar la iniciativa que ha tenido esta oficina de la representación estatal de la Semarnat para impulsar un estudio que diagnostica con mucha precisión los procesos, los actores, los factores que intervienen en esta pérdida, no sólo de la cobertura forestal, sino sobre todo de la funcionalidad de los bosques, para a partir de ello establecer una ruta crítica de acciones en las que, como decía Norma, no va a ser posible establecer avances sin reconocer pues la interdependencia, la corresponsabilidad, la concurrencia de esfuerzos, de voluntades y de recursos de todos los sectores o instituciones que pertenecen al sector. Entonces, en primera instancia pues saludo y advierto este importante esfuerzo que hace la Semarnat. Por otro lado, también querría decir que además de identificar estos elementos en el diagnóstico, pues también nos permite ubicar áreas de oportunidad, pero también acciones para la atención que permitan atender este problema. Esfuerzos de este tipo son muy importantes si se consideran las alarmas ante la degradación y pérdida de cubierta forestal, por lo cual tiene una relevancia per se, pero también por los importantes servicios ambientales que los bosques cumplen y que pues aquí no vamos a repetir porque quién es más que expertos que ustedes para saber estos elementos. Sin embargo, además de este elemento biológico y como Norma decía, hay que identificar también la dimensión social, cultural, es decir, la parte socioambiental de este fenómeno y hay que reconocer que además de estos valores intrínsecos que el bosque tiene, de los servicios ambientales que nos proporciona, pues también tiene un enorme potencial para contribuir las condiciones de vida de la población rural y que pues hasta ahora está contada pues al menos unos 12 millones de personas que viven en estos territorios. Entonces, el tema no es menor, no sólo en la dimensión ambiental, sino sobre todo también en la dimensión social y cultural. Ante la especial caracterización de los titulares dueños de los bosques en el país, que pues después del reparto agrario reconoció vastas zonas de superficie forestal en propiedad de comunidades campesinas e indígenas con un manejo particular de los territorios desde prácticas tradicionales y que varios autores han identificado como una posibilidad exitosa de uso de estos recursos, nos parece importante, además de esta vinculación, de esta independencia, pues reconocer y considerar como aliados a estos sujetos y a estos actores del mundo rural que al igual que ustedes los prestadores, pues conocen con mucha profundidad las dinámicas, los componentes de los ciclos ambientales que regulan a los bosques y que impactan a su vez en todo el ecosistema. Y en este escenario creo que también vale la pena también reconocer algunos elementos de contexto que hacen difícil, difícil el cumplimiento de objetivos, difícil el trabajo en el día a día de los prestadores y que es una invitación ya no sólo al sector, sino a la corresponsabilidad con los otros sectores que se concatenan las acciones, por ejemplo, para producir políticas públicas coherentes y no contrarias y contradictorias para un manejo forestal exitoso, producir políticas territoriales que no segmenten o fragmenten estos ecosistemas, recuperar la experiencia del manejo comunitario de más de mil setecientas comunidades y ejidos que podrían representar un aliado fundamental en la posibilidad para recuperar, revalorar y fortalecer los esfuerzos que todos debemos hacer en pro del bosque. La pertinencia de articular también los diferentes argumentos, conocimientos que desde el sector académico se producen y que necesitamos establecer un diálogo entre las autoridades, la academia, los propios campesinos e indígenas propietarios de los bosques, esfuerzo que sé que se está haciendo de manera profunda y sostenida por parte de la Secretaría, vale la pena seguramente fortalecerlo. Y revisar también o reconocer pues que estamos en un contexto de reducción también de los recursos, en donde la política ambiental ha venido reduciendo los recursos y también en particular lo que corresponde a los bosques, en donde está registrado pues que hay una reducción cercana al 60% y entonces esto pues se configura también como un reto en el día a día y en el trabajo cotidiano que hacemos todas y todos. Entonces, los retos reconocemos que son muy importantes, que son mayores a los que el informe establece, pero que sin duda es un saque muy importante por parte de la Secretaría para identificar la integralidad, la complejidad de elementos involucrados en pues procesos que tienen una relevancia no sólo ambiental, sino social para nuestro país. Y bueno, esto sería como el cierre desde la academia. Contamos a partir de este momento de un segmento para preguntas, comentarios o dudas por parte de nuestros asistentes. Ingeniero, ¿usted quiere comentar algo? Pues, vamos a ver, sí. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Ibero y a la Autoridad Federal, Estatal y a todos los presentes y a los compañeros forestales que están aquí con nosotros. Es muy interesante este documento, como se ha dicho, se ha instaurado, ¿verdad?, como una guía a seguir, digamos, aquí para el futuro, porque en realidad sí hacía mucha falta aquí en el Estado de Puebla un documento que nos dijera a dónde vamos, o sea, a dónde estamos, qué estamos haciendo, ¿verdad?, y cómo están en este caso los bosques. Sabemos que estamos en un reto demasiado difícil, muy complicado, porque son varias adversidades que se nos vienen encima, el cambio climático, la cuestión económica, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la interrelación que existe, digamos, ese vínculo comercial que a veces no es muy bueno, digamos, a los bosques. Pero de alguna manera es una sobrevivencia, digamos, de los recursos naturales y de la misma sociedad que está en el campo, en este caso los montes. El documento es muy bueno, es práctico, por decirlo así, ¿verdad?, que nos va a dar ese panorama, digamos, a seguir para todos los forestales en el Estado de Puebla y quizás sirva para una cuestión a nivel nacional, no nomás para Puebla, sino que sea como una réplica a nivel nacional, porque realmente es el reto, no nomás es Puebla, es todo el país, ¿verdad? Y si hablamos del país, hablamos de todo el mundo con la cuestión de los cambios climáticos. Entonces, deseamos, bueno, se nos corresponde a nosotros los forestales, junto con las instituciones, cuidar esos bosques, protegerlos, hacer los buenos manejos, las mejores prácticas, en un momento dado, están ya especificadas en la cuestión de las normas, aplicar las leyes, aplicar los reglamentos que están inmersos en la cuestión de las normas oficiales mexicanas que van a esa parte, ¿no? Es un tema ahorita, digamos, de aprovechamientos forestales, pero es muy amplio, cuando hablamos ya de los recursos asociados, como es el agua, la cuestión del clima, la cuestión de la fauna silvestre, lo que decía el dormita, ¿verdad?, de la cuestión esta de, bueno, vamos cuidando la parte de la biodiversidad, que es parte integral. Pero también hablamos, decíamos nosotros, bueno, los bosques se están perdiendo, o sí se están perdiendo, o sea, ahí está la razón. La incidencia tanto de los incendios forestales, de las plagas forestales en todo el estado, que hemos platicado mucho en los consejos, ¿verdad?, bueno, también inciden bastante en la cuestión del deterioro, de la degradación y hasta la desertificación, ¿no?, en partes, donde los bosques prácticamente ya están acabados por este tipo de fenómenos. Pero son fenómenos ambientales, que, por un momento dado, bueno, nosotros como humanos también participamos en esa práctica. En ese sentido, agradecemos a todos los presentes, ¿verdad?, en este caso, a los colegas que hicieron caso de haber asistido, es un tema bastante importante y le hemos estado pidiendo desde hace tiempo, ¿verdad?, este vínculo entre las secretarías, entre las instituciones y la academia, qué bueno que nos… a mí me da gusto, ¿verdad?, que la academia esté también participando en las cuestiones, porque es parte de donde nos podemos tener mayor, mayor este abrebaje de conocimientos. Entonces, para cerrar esto, pues, agradecemos a todos los que participaron en este documento, a la Imero, ¿verdad?, y a los colegas que vinieron. Muchas gracias. 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 Gracias.